Y ahora hay que escuchar estas declaraciones. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, en un foro organizado por el Tribunal Electoral Federal sobre la participación política de las mujeres, se atrevió a decir que la política es difícil, en otras palabras, y que tienen que aguantar vara. Vamos a escucharla mejor. Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Pues ahí está, Paco. La política es pinche, me queda claro. Claro, entiendo más o menos por dónde va, pero creo que la titular de ese instituto no le va a decir eso, ¿no? Porque finalmente si la política es pinche, hagamos algo para cambiar la pinchurrientez de la política. Eso es lo que debemos de hacer, que los políticos respeten, que no haya tipos que sean y que se refieran las mujeres en esos términos. Claro que la política sí es fuerte, me queda perfectamente claro, y que hay que aguantar vara, porque lo dijo también en otra parte de su discurso, pero la verdad es que me parece que su papel es cambiar ese... Y cambiar también esos términos, Paco. Claro. Algo más civilizado y efectivamente que puedas crear mucho más respeto hacia tu puesto. Es como si finalmente... O sea, vamos a normalizar entonces que haya imbéciles que verdaderamente traten mal a las mujeres o que se refieran a ellas en términos respectivos en la Cámara. Por supuesto que no. Sí, no. O sea, sé que es parte de la política, pero que se eduquen, ¿no? Así es. Y no hay que aguantar vara. Digo yo, totalmente de acuerdo. O sea, todo y no hay que aguantar. Y no hay que aguantar. Gracias.